Inga, esa ya no prendió esta marica Tengo una troca vieja, le dicen la carola Pero cuando va al baile, las dos se suben solas Como no había güeritas, flaquitas de tacones Que subo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Houston a ver una larguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Que hubo Hey, esa obsesión Hey 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 Hey